Termina volcada en medio de la pista al realizar una maniobra y evitar chocar contra este otro vehículo menor. Cruce de las avenidas Ruiseñores con Guillermo Mora en el distrito de Santanita. Este viene a ser el lugar exacto donde finalmente una combi logra aplazar a una jovencita de 18 años. Así como lo escucha, vea con detenimiento este video de seguridad. Tras volcarse la combi, los testigos del accidente corren a ayudar a una joven que se encontraba debajo del vehículo. Entre brazos la cargan y la llevan a un lado de la vía. Había una jovencita herida, maestro. Sí, sí. Había uno abajo del carro. ¿Y el chofer la logró auxiliar a ella, sabe? No, se escapó. ¿Se dio la fuga? Sí, se fue. Lo ayudaron a levantar el carro y se fue. Pero de costado el carro ahí, lo aplastó a una chica que salió por la puerta. Claro, claro. ¿Y el chofer logra auxiliarla a ella? No, no. Nosotros, al contrario, levantamos el carro para sacar a la chica y el conductor arrancó y se quitó. Estas imágenes son prueba de ello. Luego que los vecinos ayudaron a levantar la combi, el conductor solo recoge algo del suelo, se sube al carro y emprende la huida. ¿No hay semáforo acá? La han sacado de acá. Acá había un rompemueyo, la han sacado. Después que la levantaron a la chica, que la sacaron, ¿no? Porque levantaron la combi, ahí recién la han sacado a la chica y la combi se fue. Es demasiado. Acá no hay nada, ni seguridad, no hay nada. El alcalde no hace nada, hace el alcalde acá. Este vehículo, que registra como la línea 505, tiene el número de placa A0J785, que de acuerdo al Servicio de Administración Tributaria de Lima, en 2018, fue intervenido por prestar servicios de transporte público sin ser autorizado. Todo un peligro en las calles de Lima. Esta es la velocidad a la que finalmente cada vehículo pasa por esta intersección, que dicho sea de paso, da acceso a tres carriles completamente distintos. Y tal y como usted puede ver, no existe señalización alguna, rompemuelles, ni mucho menos semáforos. Por lo pronto, se supo que la joven de 18 años viene recuperándose de las lesiones en el hospital Hipólito Unanue, mientras que la policía trabaja con estas cámaras de seguridad para dar con el paradero del conductor que no auxilió a la joven de tamaño accidente. Acá hay varias cosas.